¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va a ser una dual, una reacción dual, no voy a estar yo sola, va a estar guay. Aunque en el trailer no lo digo que va a ser dual, me acordé hace un rato, pero bueno. Y nada, al final creo que no voy a hacer lo del anime vs manga de Shingeki, porque en este capítulo, por ejemplo, van a explicar parte de lo que se saltaron en el capítulo 1, que es el pasado de toda esta gente, de lo que vimos en el avance, vamos. Y entonces, pues, como no vale mucho la pena hacerlo, pero tal vez haga algo parecido, algo de comentar la temporada. No lo sé seguro, ya lo diré, adelante, cuando lo tenga todo hablado. Y nada más, ¿no? Pues vamos a ver el capítulo ya, porque tengo mucho hype por verlo. Y nada, ah, también mañana, si a alguien le gusta Pokémon, bueno, mira, vamos a dar al play y yo hablo. Bueno, venga, 3, 2, 1. Ahí está, el opening. Que digo que a quien le guste Pokémon, o quiera intentar unirse a Pokémon, tal. Mañana vuelve la serie que tenía empezada hace ya dos meses y pico, o tres, de Detective Pikachu, que la tuve que cancelar por varias razones, junto a la de Kingdom Hearts, que también... Que son reacciones de Kingdom Hearts, porque el videojuego de Chain of Memory es casi como el Kingdom Hearts 1. Entonces, pues, prefiría hacer reacciones a la cinemática y enterarme de la historia y no tragarme un juego que te imas de cartas, que no es de combatir de cartas, es un poco caca. Entonces, hice reacciones, la cancelé también esa serie. Entonces, mañana vuelve el texto de Pikachu y creo que el viernes voy a subir la continuación de las reacciones de Kingdom Hearts. Y así, poco a poco, voy a intentar subirlo una o dos veces a la semana, Kingdom Hearts, para quitarmelo del medio. O sea, es que no me molesta subirlo y nada, pero para acabar ya una serie, que me vendría bien, tener un día libre para subir algo random, Fortnite, lo que sea, o un directo también. Que, de hecho, hoy no sé si haces directo. En el vídeo de antes dije que sí, pero no lo sé seguro, ¿eh? Y mañana, si no hago hoy, mañana haré directo seguro, o tal vez hoy y mañana también, las dos. Y al menos que la voy a hacer directo, ah, hoy y mañana sería, eh, de Fortnite. Y al menos que la de Pokémon, que vamos a pasar una serie también, continuamos Pokémon Ranger, historias del pasado. Y seguimos con Ranger y empezamos otra. Ahí está. De mi muralla. Si os fijáis, está... Sí, 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 sí. Ya verás tú Pobrecilla 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 Gracias. 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 Pa' que lo quiera, amigo Pronto lo descubriremos Bueno, lo descubriré Porque yo ya lo sé ¿Y por qué ven a buscarla ahora? Ya verá Pégale ¿Dónde está? No me acordaba de eso, tío ¿Demonio de rey? Juego también No me acordaba de eso, tío No me acordaba de eso, tío No me acordaba de eso No me acordaba de eso Para abarnar un poquillo Cucaracha Póquillo 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 Hay que jugársela Ahí está Es muy interesante esta historia Aunque creáis que es rollo mierda Está muy guay Me gustó mucho esta historia Estoy a faltar cosas de historia También por contar Historias de historia Es que en verdad Verlo animado es mucho mejor En el manga Estuvo guay pero fue un poco rollaco Pero verlo así Animado Se hace mucho más llevadero Y encima con la animación Que tiene y todo Está muy bien en verdad Nani Nani? Nani? Y encima con la animación Tal vez no cuenten ahora lo de Erwin Y se lo dejen pa' mañana Es pa' mañana, pa' la semana que viene O sea, esta semana Este sábado Domingo Me dice la rara Bueno, si no se fueran cargados A gente de la legión El que ni este Hola Hola Hola, hola Ahí está lijo Joa, tío Estarán buscando al hijo Seguramente O no O viendo Y tal vez se encuentre con el hijo No Gracias. No, 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 no. Gracias. Es mentira. Gracias. 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 Levy. Gracias. 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 Turniputora se descubren muchas cosas. Muchísimas cosas. Ya veréis que no queda nada. O sea. Pfff. Esto es lo que queda. Por saber. Confianza. Ya está Se ha quedado la imagen ahí Como demasiado rato, ¿no? Hostia Pues nada, ya he dicho lo que ha parecido O sea, bueno, me ha parecido Bueno, eso, me ha parecido un buen capítulo Han contado Bastantas cosas sobre Los pasados de Bueno, han contado los pasados de historia El pasado de Este, de Erwin Bien, eso lo cuentan En el capítulo 1 En el manga, o sea, tocaría en el capítulo 1 Pero bueno, como ya dijo Isayama Que iba a cambiar la forma de explicar las cosas Pues no me quejo, o sea Lo único que me quejo es De la escena de cuando Eren se le funde Casi se funde con su titán Porque eso no, faltan cosas ahí O sea, hubiera un par de escenas antes Que hubiera estado guapo verlas, yo creo Pero bueno Es lo que es Si no lo han querido animar Por ahorrar Por el tiempo y todo eso Pues bueno Yo eso no creo que lo vuelvan animar Pero bueno Si no, pues leí el manga Puse en la descripción de ese vídeo El del capítulo anterior, ¿no? Y de este, a ver si me acuerdo de ponerlo Que partes no adaptaban Del manga En plan, ¿qué página? No digo La parte en la que cuentan Esto, no Simplemente la página Por si No queréis leer Pues ahí está Para que lo leáis Y lo que no han animado Y ya está Lo demás Lo que han animado Todo Perfecto Y nada No me enrolla más Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Puedes dejarme un buen like Si, si, si Y nada Compartir vídeo Para que haya mucha más gente Suscribir Y activar la campanita Para no perder ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Esta semana ya soy vídeo Todos los días Y hasta Hasta que no pueda más Ya soy vídeo todos los días Y van a haber muchas cosas nuevas Muchas series nuevas Reacciones Gameplay De todo Y a ver si hago un vlog También En Meto por ahí Y nada Eso Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!